Concienciar sobre ciberseguridad a los más jóvenes está a la orden del día. Sevilla ha sido protagonista de Ciberland, unas jornadas pensadas para transmitir la importancia de una relación segura con la tecnología de forma didáctica y entretenida. Además conocemos a Cisco García, un tenista en silla de ruedas que triunfa en redes sociales normalizando la imagen de las personas con discapacidad y aportando mensajes motivadores a sus seguidores. Y en nuestra sección Ponlo en práctica te enseñaremos a cambiar la contraseña de Instagram. No te muevas de ahí que en unos segundos comenzamos. La unión de educación y tecnología es ya una realidad, de hecho, cada vez son más los educadores que se unen a este tipo de herramientas para transmitir contenidos a su alumnado. Hoy en Enred descubrimos qué son las novelas gráficas interactivas y cuáles son sus principales aplicaciones. Como todo género de videojuegos, las novelas gráficas interactivas, a pesar de dejar la acción en un segundo plano y priorizar la narrativa, están viviendo una época dorada. La novela visual es un género que tiene bastante importancia en Japón y que ahora ha llegado también a nosotros, también desde hace muchos años, pero ahora se populariza bastante. Son relaciones con personajes, con los que hablas, te relacionas, pero antes era básicamente leer texto, tenías que escribir desde el teclado, ahora es todo un poco más rápido, más fácil, gracias a que los dispositivos móviles son ordenadores en pequeñito. Pero la idea sigue siendo la misma. Entonces lo que ocurre es que lo que quizá no tengan de super diversión fácil e inmediata, sí lo tienen de redacción que creas con los personajes que las protagonizan. Y es el salto que da muy bien para la formación. Un género que cobra especialmente protagonismo en Japón, de ahí que se encuentren innumerables títulos de inspiración directa del anime. Aquí en Europa, y en España en particular, quizá nunca hayan sido un gran éxito, pero en ese país extraño, esa aldea gala rara que es Japón, son una sensación. De hecho, a mí me han vuelto, han vuelto a llegar a mi vida hace unos 10 años más o menos, a raíz de que amigos míos y eso, todo amigas mías, eran muy aficionados a un juego, un videojuego japonés llamado It's a Tourney, que es un juego judicial donde hay casos absurdos y son obras gráficas visuales, o sea, tú tienes que resolver casos como abogado. Pero, ¿cuál es el principal objetivo de este tipo de novelas? Principalmente divertirte y pasar el rato a través de una historia, en la cual salen una serie de personajes y un escenario, en esos personajes te van hablando y normalmente la mecánica suele ser simplemente de responder preguntas o tomar, por un lado, una decisión que tendrá consecuencias en la historia. Pero, si nos alejamos un poco del sector del ocio, las novelas gráficas interactivas tienen un enorme potencial dentro del mundo educativo. Como herramienta de formación no tiene precio. Desde que entró la ludificación, el afán positivo de llegar de una forma nueva a un público nuevo, un público que está mucho más criado, aunque nosotros en pantallas, ordenadores y la inmediatez, esto tiene un punto intermedio entre la aridez de los manuales y la superdiversión de un videojuego. La novela visual tiene tanto contenido casi como cualquier manual, el que quieras ponerlo en realidad, y los desafíos que te plantea un juego que tienes que resolver. Por todo ello, crear una novela gráfica e interactiva implica un importante trabajo de documentación y de desarrollo de la historia. Yo creo que la primera necesidad es interesar al usuario, al jugador. Interesarle por el personaje o bien por el desafío que se le plantea. Es buscar realmente lo que quieren aprender. Entonces, los objetivos pedagógicos, eso se carga un profesional, el que nos dice más o menos qué es lo que se quiere. Hablar con el diseñador, luego con el guionista, etcétera. A partir de ahí, es una serie de personajes, la música, etcétera. Si tú consigues que ese usuario quiera continuar en relación con ese personaje, va a ser posible también porque la historia sea interesante. Como te digo, los desafíos que se le plantean tengan el justo punto entre factibilidad, o sea, que sean posibles resolverlos, que tú es ese punto justo. Entonces, es que quiera volver. Y este es el punto que ha conseguido con la novela gráfica basada en la vida y obra del artista Maruja Mayo. La novela en sí va destinada a un público joven, un público juvenil, principalmente de entre 10, 12, 14. Escogimos una autora muy poco conocida, que creíamos que tenía un valor importante tanto por su vida como por su obra y que merecía ser conocida. Escogimos un público que en principio sabemos que no le iba a conocer y que podía ser receptivo al videojuego, pero no tanto. Aprender algo de la vida de un artista y demostramos que era posible. Un proyecto que ya les ha hecho merecedores del premio Indie Games Málaga 2022 en la categoría móvil y que está orientado a dispositivos móviles. Queremos dedicarlo principalmente a dispositivos móviles. Entonces, pues entras en cualquiera de las tiendas, puedes buscar Maruja Mayo o Novelingo Art y te la descargas. A partir de ahí empiezas a jugar la historia. Nosotros, además del juego, tenemos también una aplicación en la cual hay diferentes juegos, otros juegos distintos y también una plataforma en la que hacemos el seguimiento de los jugadores sobre quién ha terminado antes, el número de puntos que llevan, etc. Y hacemos una especie de ranking para que luego ellos sepan quién está por delante de quién. Una iniciativa que ayudará a todos sus usuarios a adentrarse en la vida de esta artista y aprender de forma divertida e interactiva todo tipo de contenidos educativos. Podríamos decir que actualmente Instagram es una de las redes sociales más populares y más usadas. Es por ello que proteger nuestra cuenta es fundamental. Uno de los principales consejos de los expertos en ciberseguridad es cambiar regularmente nuestra contraseña para despistar a los ciberdelincuentes y en este polo en práctica te explicamos cómo hacerlo desde el ordenador. En primer lugar, escribimos en el navegador web Instagram. Luego, entramos en la red social con nuestro nombre de usuario y contraseña. Una vez estemos en nuestro perfil, hay que pulsar sobre el icono de configuración. Entonces se abrirá un menú con distintas opciones. Hay que pinchar sobre cambiar contraseña. A continuación, aparecerán tres campos en los que habrá que escribir nuestra antigua contraseña y dos veces la nueva que queremos usar. En este punto, nuestra recomendación es que uses una contraseña segura que contenga caracteres en mayúscula y minúscula, números y otros caracteres alfanuméricos. Y un truquito, usa un nombre que recuerdes con la primera letra en mayúscula y a continuación el año en el que nos encontremos. Al finalizar, hazlo con un carácter alfanumérico. Así, cuando tengas que cambiar de contraseña, tan solo tendrás que actualizar el año. Después, hay que hacer clic en confirmar para guardar el cambio y ya tendremos una nueva contraseña para proteger nuestra cuenta y, lo más importante, nuestra privacidad. Yo soy Cisco García y soy jugador profesional de tenis en silla de ruedas, aunque antes, hasta que me lesioné en diciembre del 2015 era abogado. Abogado, deportista y para muchos un ejemplo de superación, al que una caída le dio el impulso con el que llegar a lo más alto. Ahora, Cisco García está en la cima de su carrera y de su vida. Dos vertientes que comparte en redes sociales con un único objetivo. La idea, en principio, fue para enseñar lo que era la vida en silla, porque, claro, yo al salir del hospital, empecé a verme en silla y me daba cuenta que la gente no estaba acostumbrada a alguien joven en silla. Te miran raro, te ofrecen ayuda que no necesitas. Esta persona adversidad la acepta y tiras para adelante, como todo el mundo. Y era, vamos a enseñar esa normalidad y esa también diferencia que tiene de cosas, bordillo, etcétera. Y empezó así, pero luego fue evolucionando hasta que ya terminé, pues, hago de todo. Desde que te canto, te al cocino, te hago de todo, porque es lo que me apetece, lo que me va saliendo. Fue su mujer, Raquel, la que le dio el impulso definitivo para abrir su cuenta de Instagram en 2016. Poco podía imaginar que su perfil acabaría convirtiéndose en referente para normalizar la imagen de las personas con discapacidad. Yo subí rápido, yo recuerdo que a los pocos meses Álvaro Morata me puso un post y subí unos cuantos, me puse entre mil y pico, luego subí hasta nueve mil por un par de cosas que salí en tele, en temas de deporte. Luego recuerdo que tuve varios vídeos subiendo, haciendo cosas con la silla, subiendo unos escalones en el suelo, subiendo tal, que se viralizaron mucho. Recuerdo que subía 60.000, muy rápido. Y luego ya creo que fue, yo termino 2019, me acuerdo que estaba en Kenia compitiendo, en 115.000 seguidores o así, que ya me parecía una barbaridad. Y el 2020 con la pandemia, frum, fue una locura. Una locura que se traduce en más de 300.000 personas que acompañan cisco en su vida diaria a través de Instagram. Te pongo pues un deporte o gimnasio o pista, te pongo algo con mi familia, con mi mujer o con mis hijos, te pongo algo haciéndolo con la silla de ruedas, subiendo escalones tal, vídeos motivacionales. Al final no tengo un plan previo, es lo que me vaya surgiendo. Dentro de que no nos engañemos, que tú quieres poner un mínimo de tres o cuatro posts semanales. Y dice, oye, hay que poner algo y si no lo intentas crear como puedas. Pero más o menos me va saliendo relativamente solo con naturalidad. Con la misma cercanía que transmiten sus fotos y vídeos, cada día dedica tiempo a responder los mensajes que recibe por parte de sus seguidores. Bueno, yo intento responder bastante. Es verdad que te ocupa tiempo. Te ocupa tiempo responder los mensajes privados, a lo mejor hora y pico, dos horas diarias, puedo estar intentando tal. Y bueno, a mí el que más ilusión me hace es cuando me comentan que han tenido, tienen una adversidad, ya sea que llevan años preparándose una posición, que su familiar tiene un cáncer, que le han hecho el trabajo, lo que sea, y que yo les motivo a tirar para adelante. Eso es lo que me parece más bonito y más me gusta. Me recomiendan cosas o me recomiendan series, yo les recomiendo series. Yo creo que somos bastante cercanos. Historias, consejos, canciones, contenidos diversos que ya superan el millar de publicaciones en Instagram, aderezados todos ellos con la particular visión de la vida que tiene este deportista cordobés. Si te tendría que decir algo de diferenciarte de otra gente que a lo mejor te haga temas internacionales es que la vida es dura y que es normal que te lleguen palos, que normalmente te llega un palo y es como, qué mala suerte he tenido. Qué mala suerte no, es parte de la vida. También qué suerte tuviste con los otros, nunca te preguntas qué suerte. Y es que la vida no es fácil, es muy bonita, pero que te lleguen palos y que hay que apretar, apretar, apretar y te caes, te caes, te caes, pero te levantas siempre y sigues, porque podemos hacer más de lo que creemos. Mensajes de apoyo que envía el mundo gracias a una herramienta, las redes sociales, de las que se declara un firme defensor. Yo estoy a favor, la gente a día de hoy critica mucho que pasamos mucho con las pantallas, etcétera, que es verdad, pero antes de pequeños, ¿cuánto pasábamos viendo la tele? Me gustaría contar las horas que pasamos en la tele, que ahora quizás se ha bajado un poco y se van cogiendo las pantallas. A mí me parece fantástico que, primero, que un chico de 20 años, 18, lo que sea, desde su cuarto, pueda comunicar por YouTube o por stream al mundo lo que quiera de su mensaje. Yo creo que ha democratizado a cualquier cantante, no necesitas sonar en la radio. Si tú lo haces bien en redes puedes llegar a tener impacto. A mí me parecen fantásticas y te permiten comunicar muy bien lo que quieras. Un altavoz con el que gritar bien alto que la vida está para vivirla. Así que, si estás mal por cualquier cosa y tienes un problema, no te autocompadezcas. Sal y lucha. Haz cosas, lo que puedas, lo que esté en tu mano, pero haz cosas, porque el esfuerzo te va a sacar de ahí, no el primer ni el segundo día. Pero vas a ver que pronto sí y encima vas a ver que no te cuesta empujar, que lo has convertido en rutina y hasta lo disfrutas. Si hay una tendencia tecnológica de la que todo el mundo habla, esa es el metaverso. Aunque a grandes rasgos ya son muchos los que conocen el término, también es cierto que hay otros muchos que no o que no saben cómo acceder a este mundo virtual. Si eres de estos últimos, te interesa saber que existen diferentes maneras de entrar, no ya a un metaverso, sino a los diferentes metaversos que están disponibles en la red. Cabe señalar que, a pesar de que el metaverso es un concepto novedoso, los mundos virtuales no lo son tanto. He ahí el antecedente que supone el juego de Second Life que tanto dio que hablar hace ya 20 años. Siguiendo la estela de este pionero, otros juegos han llegado al mercado con propuestas similares como es el caso del más reciente Fortnite. Aunque se ha extendido que la manera más inmersiva de vivir el metaverso es a través de unas gafas de realidad virtual, es cierto que existen varias vías de acceso, ya sea desde un simple navegador o desde un dispositivo móvil. Desde un navegador que se puede abrir en PC existen plataformas como Roblox o Decentraland que trascienden la condición de ser meros videojuegos para convertirse en espacios en los que, por ejemplo, se puede interactuar con diferentes marcas de ropa. En dispositivos móviles una red social ya muy popular es Cepeto, que cuenta ya con funcionalidades parecidas a las de las webs anteriores o altvr.com, la plataforma de metaverso ideada por Microsoft. Opciones muy accesibles que se suman a otras alternativas en las que impera la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. La tecnología es algo que cada vez está más presente en el día a día, es por ello que concienciar desde edades tempranas sobre la importancia de la ciberseguridad es fundamental. Unas jornadas tituladas Ciberland impulsadas por la Fundación MAFRE y la Policía Nacional para reforzar la tarea de información y formación a los más jóvenes en torno a las nuevas tecnologías. Hombre, las charlas son muy dinámicas, al final el contenido es muy visual, para también hacerlo atractivo para los jóvenes y los adolescentes, que al final es nuestro público objetivo. Ya de por sí entras y es algo divertido, todo está hecho como de gaming, redes sociales, todo está ambientado en ese contenido. Entonces ya las charlas se adaptan a las edades, a las distintas edades y las hacemos de una manera divertida, sobre todo buscando mucho la iniciativa, la participación para que ellos también se diviertan. Con actividades didácticas y entretenidas repartidas en distintos contenedores, explican al alumnado diferentes aspectos a tener en cuenta, como por ejemplo las fake news. Esta zona, por ejemplo, es la parte de las noticias falsas, que estamos tan expuestas hoy en día. Bueno, también es algo bueno también que las noticias pues lleguen a miles de personas en cuestión de segundos, pero también cuando es negativo pues se convierte en un bulo. Es fundamental ser consciente de la cantidad de información a la que estamos expuestos en la red. Por eso hay que hacer comprender a los más pequeños la importancia de confiar en nuestros padres. Cuando he dicho ¿quién sabe más, Google o mamá? ¿Quién sabe más? Google. ¿Por qué? Porque en Google cogen la información y la juntan, no hay toda la información que se sabe. Vale. Sería depende. Vale, muy bien. ¿Y qué tiene mamá o papá que no nos puede dar Google? Cariño. Amor. Vale. Entonces Google no nos quiere, eso lo tenemos claro, ¿no? No. ¿Google nos quiere? No. Vale. Entonces, en las redes podemos encontrar de todo, Google lo sabe todo, pero Google no me conoce a mí y Google no sabe lo que yo necesito en ese momento, igual que mamá. Mamá sí, lo conoce. Entonces, ¿qué pasa? La información que nos va a dar mamá es una información que está filtrada. Apoyarse en la familia y dejarse aconsejar es uno de los principales pasos. Básicamente es saber e iniciar todo desde el principio de nosotros no controlamos. O sea, cuando nosotros empezamos en el mundo digital no somos capaces de controlar todo lo que pasa. Entonces es muy importante que eso lo sepamos. A partir de ahí, si tú haces un uso bueno de las tecnologías y, sobre todo, sabes lo que está mal y lo que no se debe hacer, a partir de ahí es bueno. La tecnología es una gran aliada, pero siempre teniendo en cuenta que hay que usarla con responsabilidad. Buenos días, delitos sinológicos, dígame. Pues desde luego, Internet es una herramienta muy valiosa con muchísimas virtudes, pero también evidentemente tiene peligros y hay que ser consciente. Si yo tuviera que darle alguna recomendación a alguien, pues como en toda la faceta de la vida, quizás información y formación son fundamentales, tanto para chavales jóvenes como para los padres, como para cualquier persona en general. Por otra parte es fundamental ser un poco desconfiado. No confiarnos en alguien que nos quiera regalar algo o que nos solicite mucha información. Hay que ser desconfiado por naturaleza. Estar atento ante las posibles ciberamenazas que podamos encontrar en la red y formarnos para saber cómo responder ante ellas. Esas serían las dos grandes recomendaciones y una especialmente dirigida a los padres es que los chavales hay que fiscalizar un poquito más su comportamiento en las redes porque muchas veces no son conscientes de los peligros que hay detrás. La tecnología es maravillosa, nos oferta medios, posibilidades que sin ella no podríamos, pero claro, como todo en esta vida, pues muchísimos problemas que pueden conllevar ese mal uso de la tecnología. Ser precavidos, pero sin cogerle miedo a una herramienta que ha demostrado que con buen uso es realmente útil para el conjunto de la sociedad. El objetivo principal es advertir a la adolescencia y a la juventud sobre esa cara B que al final tienen todos este tipo de recursos digitales. Pues sobre todo simplemente que esté alerta, que sepa a lo mejor contrastar la información y saber cuáles son las páginas que son más beneficiosas y más negativas, pero sobre todo, obviamente como hemos hablado, Internet es algo positivo que se ha creado para comunicarnos, para tener más información y conectarnos unos con los otros, pero simplemente es tener esa precaución. Precaución, responsabilidad e información, unos hábitos imprescindibles para el buen uso de las nuevas tecnologías. En nuestro Game Over de la semana, hablamos no de uno, sino de dos videojuegos diferentes que por sus similitudes merecen ir de la mano en esta sección. Ambos han sido lanzados al mercado recientemente, pertenecen a pequeños estudios independientes y, bajo su aparente aspecto infantil, esconden historias y dinámicas de gestión que pueden ser disfrutadas por cualquier miembro de la familia. El primero de ellos es Cult of the Lamb, literalmente traducido como el culto del cordero. Se trata de un título que combina, a partes iguales, la estrategia con el combate, con el objetivo de que el jugador pueda cumplir una doble misión. Por una parte, de la de consolidar un colectivo religioso que el cordero protagonista de la aventura ha fundado y, por la otra, la de acabar con una terrorífica secta de cuyo sacrificio logró escapar este mismo personaje. Cabe destacar la amplia cantidad de acciones que el usuario puede ejecutar, especialmente en el apartado de gestión, así como los detalles que han sido tenidos en cuenta a la hora de diseñar estas dinámicas. Pero lo que realmente más llama la atención al probar el juego es el curioso apartado visual. Tanto el diseño de personajes como el de escenarios cuentan con un aspecto cartoon aparentemente colorido, ingenuo e incluso infantil que contrasta enormemente con la temática del juego. Si una vez empezada la aventura, el jugador se ve abrumado al comprobar las muchas posibilidades que ofrece, debe saber que está previsto que lleguen a Cult of the Lamb nuevas actualizaciones con las que enriquecer el mundo que el estudio Massive Monster ha creado. El segundo de los lanzamientos que abordamos hoy es Potion Permit, un simulador de vida, es decir, un tipo de juego en el que los mismos personajes interactúan entre sí día tras día y de manera rutinaria, que demuestra que esta modalidad nunca pasa de moda. Sin embargo, en esta ocasión, este título aporta varios elementos diferenciadores con respecto a lo que habíamos visto hasta ahora. El principal radica en la capacidad de crear fórmulas de alquimia con las que curar distintos tipos de enfermedades. Y es que este es el objetivo principal del protagonista, sanar a los habitantes de un pueblo costero que muestran cierta reticencia ante tratamientos que no sean los habituales. En un principio, al jugador le costará ganarse la confianza de la población local a base de intercambiar favores, hacer regalos o de mantener conversaciones. Conforme el protagonista va convirtiéndose en uno más de la comunidad, aumentan también sus encargos para cocinar recetas con las que curar a los aldeanos. Para ello, debe recolectar los ingredientes necesarios y resolver una especie de puzzle que permita dar forma a la pócima adecuada. Un juego complejo que no dificultoso, aderezado con un estilo pixel art de diseños muy cuidados y una banda sonora relajante y discreta que acompaña en todo momento a la acción. Cult of the Lamb y Potion Permit, dos aventuras que retoman elementos ya reconocidos, pero que aportan un soplo de aire fresco al mercado de los videojuegos.